Gracias por ver el video 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 That's so nice It's alright Wait for the guy to go Thanks Don't wait Don't wait Don't wait No, I'm back up there 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 I'm back up there No, but no, I'm back up there No, I'm back there No, I'm back there Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.